Sí Arriba la cerveza ¿Dónde están las cervezas, señores? Aquí está la cerveza Hay que brindar por ellos Aquí está la cerveza, oye Por eso Por eso, para amores Para todos ellos Para esos varones mentirosos Oye La mujer está bien bien Para Hugo, para Hugo Sí, la mujer está bien prisionera Quiero tomar Para vivir A ese amor Que no supo más No lo vamos los hombres Se fue No se fue Cualquier dolor No lo sé Vamos Cualquierito Hey, hey Cualquierito Hey, hey Cualquierito Hey, hey Arribositas Con amor Lo matamos Lo matamos todos Dicen Los caballeros Que no supo más Más cerveza Mucha Más Y más cerveza Hay un beso Que no quiero olvidar Que no quiero olvidar Este amor La jovena nueve Ves Que no supo más 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 Y más Más Y más Cerveza Quiero tomar Que no quiero olvidar Que no quiero olvidar Este amor Quiero olvidarlo Quiero borrarlo de mi mente Sacarlo de mi corazón Pero no puedo No puedo, mi amor Ya sabes El primer amor Nunca se olvida Para todos los varones Traicioneros Veterosos Le mandamos todos Y para las mujeres Dicen Para olvidar Para qué Hay un amor Que no supo más Pero se fue No sé por qué Cuál fue el miedo No lo sé Y la palma se arriba Ey, ey La palma se arriba Ey, ey La palma se arriba Ey, ey Vamos a ver Sí, sí, sí Cuál fue el miedo Cuál fue el miedo Cuál fue el miedo Cuál fue el miedo Llegamos todos Cuál fue el miedo Más cerveza Más Más Y más cerveza Vamos Que quiero olvidar Que quiero olvidar Este amor Ay, sí, amor Lovantamos Traigan más cerveza Más y más cerveza Que quiero olvidar Que quiero olvidar Ese amor Gracias